Bien, soy Miguel de Miguel's Cars South Beach, Florida y vamos con un tema sumamente interesante y sumamente controversial. La envidia. La envidia entre los mismos vendedores, la envidia entre el equipo de venta. Sí, parece loco, parece que esto no aconteciera, pero sin embargo es un tema que siempre está presente. Y tiene mucho que ver con cuál sea el equipo interno que arrastre cada vendedor. Cada vendedor tiene una presentación en cuanto a lo que se refiere a sus interacciones con el resto de la gente, en este caso con el resto de la fuerza de ventas. Y cada uno es diferente, cada uno tiene un, en inglés se dice un demeanor, una exposición de su personalidad, de su carácter dentro de la fuerza de ventas. De modo que cada uno es diferente, cada uno es más competitivo que el otro y cada uno además puede ser más celoso que el otro. Entonces, ¿cómo es que aparece este tipo de característica tan desagradable, tan desagradable, no solamente en términos de relaciones personales sino además y lo que nos interesa a nosotros dentro del equipo de venta? Una persona envidiosa es una persona que siempre ha sido envidiosa. No es que de la noche a la mañana le aparece el fenómeno de la envidia dentro del grupo de ventas. No. Esta persona siempre ha sido envidiosa. Siempre ha sido una persona muy competitiva. Competitiva no en el aspecto positivo de ser competente sino en el aspecto de siempre querer estar por encima del resto. Siempre querer vender más que el resto y siempre sentirse incómodo cuando el resto vende. Existen vendedores que están pendientes de la venta de fulano, mengano o sultano. Y si fulano, mengano o sultano venden se sienten frustrados. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Para qué estoy hablando de esto? Que siempre percibo un objetivo. Y es que el vendedor tiene que preocuparse por sus propias ventas. No puedes estar preocupado por lo que vende el otro. El otro está preocupado porque tiene que alimentar a su familia. Tú tienes que preguntarte, tienes que preocuparte por alimentar a la tuya. No puedes estar pendiente de lo que vende Francisco, Julián, Tintanilla. Olvídate de todos ellos. Ellos no van a hacer nada por ti. Cuando termines. Cuando termine el mes, ninguno de ellos va a compartir su cheque con ti. Ninguno. Ninguno. No tienes por qué estar preocupando por lo que vende fulano, mengano o sultano. Olvídate. Eso es tema de ellos. Posiblemente se granjeen una mejor amistad con el manager. Posiblemente si venden más que tú, generen mejor o mayor reputación que tú. Pero eso no quiere decir que tú no tengas la oportunidad de empezar a vender más y más y más. Pero siempre fijándote en tus propios números. No puedes estar pendiente de los números de terceras personas. Si fueras tú uno de esos individuos que tiene ese problema de estar pendiente de lo que venden los demás y eso te entorpece y te bloquea. Y llega un momento en que ya no puedes vender porque estás tan pendiente de lo que vende fulano, mengano y sultano que tú terminas sin vender absolutamente nada. Ahí está el problema. En una fuerza de venta siempre hay tres o cuatro. Yo podría decir dos o tres. Vamos a alargar un poquito más el número. Tres o cuatro. Que siempre están pendientes de lo que venden los demás. De lo que vendan o no vendan. Y siempre generalmente eligen uno o dos individuos para competir con ellos. Y se torturan y sufren cuando estas personas, estas terceras personas venden y ellos no venden. Y entonces se van frustrando y se tiran abajo y pierden una mañana, pierden una tarde, pierden toda la noche. Noche digo hasta las diez de la noche que se termina vendiendo todavía. Por estar pendiente de terceras personas. Ahora bien, queda claro que este es un tipo muy particular de gente. Siempre han sido así. Desde chiquitos han sido así. Desde elementary school, desde middle school, high school. Siempre han sido así. En la universidad han sido así. Siempre han sido así. No es que de la noche a la mañana aparecieron como personas envidiosas. No. Siempre han sido así. Son competitivos. No soportan el logro ajeno. No soportan que alguien trascienda. No soportan que alguien pueda vender más que ellos. Jamás están en capacidad de elogiar el talento de una tercera persona. Cuando te hablan, generalmente, te hablan de tal manera que te dan a entender que yo estoy hablando contigo, pero quiero que quede claro que yo soy mejor vendedor que tú. Siempre te hacen sentir que son mejores que tú. Que tienen más talento que tú. Que tienen más capacidad que tú. Que tienen más arrastre que tú. Que tienen más coraje que tú. Que tienen más resistencia que tú. Que tienen más capacidad de cierre que tú. ¿Por qué? Porque tienen ese DNA competitivo. Muy competitivo. Que no les permite ser felices. Por eso se frustran mucho. Cuando terceras personas venden. Por eso les duele mucho que otras personas vendan. Y se frustran. Y se frustran. Y se frustran a tal punto que terminan a veces renunciando. Perdiendo su trabajo. Y van y repiten la misma escena en otros dealerships. La envidia. La envidia. Es un tema arcaico que viene de atrás. Vamos, viene de atrás. No, no comenzó hace 15 días. Viene de atrás y además es bíblico. Ya lo mencioné alguna vez en otro video. Son personas que cuando te estrechan la mano. Sientes. Sientes una mano endeble. Suavecita. Sientes una gelatina. No te estrechan la mano con fuerza. Porque en el fondo te están deseando cosas negativas. En pocas palabras te están diciendo. Espero que tengas un día de mierda. Espero que no vendas un carajo. Tú sabes quiénes son. Tú los quieres identificados. No te preocupes. Preocúpate por tus ventas. Por lo que tú vas a vender. Por lo que tú vas a llevar a casa. Eso es lo único que te tiene que interesar como vendedor. En el mercado de automóviles estás solo. No existe un Team Effort. No existe un equipo de ventas. Ok. Quítate esa estupidez de la cabeza. Tú estás solo. Y si tienes ese problema. Trata de menguarlo. Trata de tirarte un poquito para atrás. Trata de olvidarte de esas terceras personas. Vende para ti. Por ti. Desde ti. Contigo. Para tu familia. Soy Miguel de Miguel's Cars South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Por su atención. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.